Nuestra función como área comienza por estar pendiente del buen estado de los módulos y su correcto funcionamiento. También nos preocupa la visualidad, la presentación o la estética de estos. La mantención puede ir desde mejorar los componentes hasta cambiar toda la estructura. Cuando un módulo requiere muchas mejoras, se merece pasar una temporada en el taller. Allí decidimos qué tan profunda debe ser la mantención. A veces nos acercamos a una reconstrucción casi total, como la pared de flujos, módulo en el que me tocó participar de su remodelación. La experiencia que se adquiere trabajando en nuestra área es fundamental para tener un buen resultado a la hora de poner los módulos en exhibición. Nuestro museo es particular, no hay trabajos repetitivos, cada módulo es único. Con el tiempo recorrido y los años dedicados a conocer y desempeñar la lógica de cada uno, se consigue resolver de mejor manera los inconvenientes que se puedan presentar. Los módulos son creaciones originales. Resolver los mecanismos por los cuales se consigue el objetivo final involucra a varias personas. Montar salas, recondicionar módulos, aportar a la creación de prototipos desde mi cargo, por ejemplo, siempre genera satisfacción porque de alguna manera una idea tuya llega a la experiencia final. Por lo diverso de nuestro trabajo, el equipo lo conforma en personas con diferentes profesiones y oficios. Ninguno de nosotros está encapsulado en una tarea específica. Profesión y oficio se mezclan y se desarrollan según las necesidades del día a día. Así tenemos mecánicos, electromecánicos, electrónicos, fotógrafos, artista visuales, torneros, carpinteros, constructores metálicos, electrónicos, artista visuales, torneros, carpinteros, electrónicos.